Ahora estoy segura, hermana. Dios va a darnos un hijo a mí y a Abraham. Isaac. Ay, qué lindo todo esto, Sara. No te conté antes porque sé que todos me van a mirar como si fuera una vieja sin juicio. Pero ahora que agarro yo, ya no importa. Esta es la voluntad de Dios y en él confío. Debiste haber creído siempre. Te habrías evitado esa situación con agarro. Hermana, la envidia que tiene es preocupante. Lo sé. Yo ya no puedo cambiar lo hecho. Solo me resta aprender de mis errores. Aunque temo sus reacciones... Agar se van a gloria de su hijo. Ella cree que Ismael es el heredero de todo. Isaac será la continuidad de la alianza entre el Señor y la nación de Abraham. No, Ismael. Esa es la voluntad de Dios. Yo no me voy a callar. Sara está demente, sí. Ni la regla tiene. ¿Cómo se va a embarazar? Inventó esa historia por envidia de mí y de Ismael. Tu forma de ser es despreciable, Agar. Y muérdete la lengua al hablar de Sara. No me mandas más, Siva. De hecho, nadie lo hace. Creo que se olvidaron de que yo soy la madre del heredero de Abraham. Adoras usar a tu hijo como escudo para cualquier cosa, ¿no? Principalmente para justificar tu ingratitud. Deberías oír más y hablar menos, Agar. Desde que tuviste a tu hijo, tu arrogancia crece. Es lo que afectó tu relación con todos los del campamento. Porque son unos envidiosos. Envidiosos, esos son los que van a ser la madre del heredero de Abraham. ¿Qué está sucediendo aquí? Se pueden oír los gritos desde afuera, por favor. Qué bueno que llegaron. Sara, tu sierva, Agar, te está maldiciendo. Y no repito lo que ella dijo por ser irrespetuoso en verdad. ¿En serio no tienes vergüenza, no, Agar? Te pedí que no me atacaras. Y esa fue justamente la primera cosa que hiciste. Te olvidaste de la misericordia que el mensajero del Señor tuvo al impedir que te murieras en el desierto. No, nunca. Él nos salvó a mí y a mi hijo. Entonces no deberías desdeñar las promesas de Dios. Pero no lo estoy haciendo. Son Siba y Elda distorsionando todo. Sara, estoy preocupada por ti. Esa ilusión que tienes de dar a luz puede lastimarte mucho. Ay, no estás siendo sincera. Llamaste a Sara en vídeos. En ningún momento te mostraste preocupada. Porque nunca me dejan terminar lo que digo. Cuando Isaac no venga, estarás deprimida, infeliz. Y yo tendré que cuidarte como hago desde hace años. Agradezco tu generosidad. Pero despreocúpate. Además de saberme cuidar muy bien, tengo un marido atento. Tengo una gran familia. Hay muchos al pendiente de mí. Es verdad. Todos aquí en el campamento te amamos, Sara. Las opiniones sobre Isaac no me interesan. Es un asunto que solo nos concierne a mí, a Abraham y a Dios. Si él llega o no, todos lo verán. Dentro de mí. Estoy segura. Y eso basta. Las espátulas que habías pedido. Las antiguas se están oxidando. Y no has notado nada así... diferente en el taller. ¿Cómo dices? Ah, no sé. Echa un vistazo aquí. ¿No crees que está un poco así más... amoroso? Ya entendí, ya entendí. Masa, por tu cara, valió la pena esperar, ¿no? Esta que no se aguanta de felicidad, parece un muchachito. Y muchos de la caravana pensaban que Masa no tenía corazón. Pues es que no mienten. Porque mi corazón siempre fue de Adalia. Oye, eso, Masa. Continúas feo, pero por lo menos hablas bonito, ¿no? Sí, estoy satisfecho de verlos así. Unidos. Hasta me olvido un poco de las preocupaciones. ¿Noticias de Lot? Nada, mis amigos. Este silencio me está consumiendo. Y tampoco sé si el valle de Sidín aún está de pie. Ay, ya no aguanto ni un paso. ¿Podemos parar un poco, padre? De ningún modo. Los mensajeros de Dios dijeron, huyan sin mirar atrás. También estoy exhausta. Descansaremos cuando lleguemos a su ar. Vamos, caminen. No quiero a nadie con pereza aquí. Levántate, desgraciado. ¡Lot! ¡Paldit! ¡Es Sargón! ¡Espera! ¡Sargón, ven con nosotros! Sigan andando lo más rápido que puedan. Pero él es mi novio. Él ya no es tu novio. Vamos, caminen. Yo quiero estar con él. Lo quiero mucho, padre. ¡Paldit, tendrás conmigo, aunque se arrastras! Vamos, camina, Paldit. Si se queda, me quedo con mi hija. ¡No! ¡Caminen! Si se quedan, morirán. Quiero quedarme con él. Es mi elección. Escucha. Hablé con Sargón. Estaba con otra mujer. ¿Me estás oyendo? Y se burló de mí, Paldit. ¡Se burló de mí! Anda, Paldit, camina. Encontraremos otros novios. Anda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Paldit! Vamos, caminen. No osen parar ni mirar atrás. Puedes sentarte. ¿Agua? Sí pensaste en todo. ¿Te agrada, Elisa? Mucho. Voy a morir de tanto andar. ¡Ve, Padre! ¡La ciudad! Continúen caminando, hijas. Ya estamos llegando a Azor. Sodoma fue destruida. No estoy huyendo nada. No mires atrás, Tamirés. De ningún modo, mires atrás. Sodoma no fue destruida, pero lo será. Abandonar todo así. Ay, qué desperdicio. ¿Y si fuera mentira? ¿Invención? Véngase por nosotros, soberano. Tiene que morir, señor. Por culpa de ese miserable, nos quedamos ciegos. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con sus problemas? No, señor, es nuestro rey. Mínimo debería defendernos de esos extranjeros. Extranjeros divinos. Quisiera haberlos visto. Deja eso, Ismael. Es peligroso. Si Masá sobrevivió... Esto va a acabar mal. Vámonos ya. Vámonos ya. Aléjate del borde al menos. Sí, ven más para acá. Ustedes deben hacer alguna cosa por nosotros. No vamos a lograr sobrevivir así. ¡Con ceguera! Nadie en esta ciudad nos quiere ayudar. ¡Vámonos! Ustedes dos me cansan. A mí me cansaron hace tiempo. ¡Vámonos! 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 Ustedes por lo visto no sirven para nada. Creo que tengo una idea. Dila. Es bueno verte así, Elisa, sonriendo. Es lo primero que pienso al despertar y lo último antes de dormir. ¿En mi sonrisa? En ti, Elisa. Tú me gustas mucho. ¿Qué pasó, Elisa? Disculpa, ¿hice algo que te ofenda? ¡Ay, Kael! ¿Están sintiendo cómo tiembla la tierra? ¿Qué está sucediendo? ¡Sujétalas a él! ¡Prunto, acércalas! ¿Qué es eso? ¡Corran! ¡Ay, Lua! ¡Ay, Lua! ¡Ay, Lua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está sucediendo, Gael? No sé, no veas. La tierra está temblando. No quiero morir. No veas, no veas. Abrázame, abrázame. Yo te protejo. ¿Qué temblor es este? Los animales están incontrolables, Alon. Si continúa, perderemos el rebaño. ¡Acércalas a él! ¡Allá, allá! Se quebrará todo. ¡El temblor está aumentando! ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Calma, muchachas! ¡No nos vamos a paralizar! ¡No, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Está temblando todo. ¡Nunca vi una cosa así! ¡Ah! 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 ¡Amael! ¡Sodoma está siendo destruida! ¡No quiero morir! ¡Calma! Dios nos va a proteger. ¡El suelo tiembla mucho! ¡Amael! 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 ¡Aaah! ¿Padre? ¿Padre? Calma. Calma, hijas mías. Habrá acabado. Belezt meänger. ¡Vamos! ¿Aila? 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 ¿Se cayó al abismo? ¡Ismael! 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 Alguien acérquese al borde para ver qué sucedió. Les dije que teníamos que habernos ido. ¿Y si se murió? ¡No digas eso! ¡Socorro! 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 ¡Es él! ¡Ay, está vivo! ¡Oigan! ¡Estoy aquí! ¡No sé cuánto aguanta la rama! ¡Voy a caer! ¡Ayúdenme! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡Estoy aquí! ¡Voy a caer! ¡Ayúdenme! ¡Ya sé! ¡Necesitamos una cuerda! ¡Anden! ¡Denme los suyos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Socorro! 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 ¡Nuestros hijos no vuelven aún! ¡Fueron a pasear, pero nadie sabe dónde! ¡Ismael! ¿Estaba con ellos? ¡Yo vi a mí, Deboratona! ¡Debemos ir! ¡A ver dónde están! ¡Simi! ¡Reúne a los hombres! ¡Haz una búsqueda en la zona! ¡No te preocupes, hermana! ¡Haré eso! Eliezer, ¿y los animales? El rebaño se dispersó a Abraham. Nos tardamos bastante en reunir a las ovejas. Los animales entraron en pánico. ¿Qué pudo haber causado todo esto, Abraham? La destrucción de Sodoma y Gomorra. No me digan que lo que oí es verdad. ¿De qué estás hablando, mi hermana? Esas explosiones que escuchamos. ¿Fue el Valle de Sidín? Muy probablemente. ¡No! ¡Calma, Miquel! ¡Mi Mamre, Abraham! ¡Está allá! ¡Fátima me advirtió, pero lo ignoré! ¡Lo mandé allá! ¡No creí que fuera nada grave! ¡Miquel, calma! Aún no sabemos qué sucedió. ¡Adalia, mi Mamre, no! ¡Mi Mamre! ¿Qué pasará, Miquel? ¡No! ¡Calma, calma! ¿Cómo, hermana? ¿Cómo? Quiero a mi marido. Todo estaba bien. Voy a ver qué sucedió desde lo alto del ensinar. ¡No! Pero quiero que todos ustedes ayuden a Simeí a hallar a las criaturas y ver si todo está bien. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calma! Verás que vamos a... Aún nos sabemos que fue lo que hicimos. ¡Fátima nos advirtió que no fuera y yo le pedí que sí! ¡Calma! ¡Calma! ¡La culpa es mía! ¡Volverá pronto! ¡La culpa es mía! ¡Quiero a mi marido! ¡Él va por mí! ¡Estás preocupando! Tengo mucho miedo, Siva. Calma, Elda. Todo el mundo está buscando. Tienen que estar en algún lugar. ¿Y ellos ya aparecieron? Aún no. ¡No es posible! ¡Ya revisé por todo el campamento! ¡No logro saber dónde se metieron! ¿Qué tienen? ¿Saben alguna cosa? ¡No sabemos nada! ¡Estamos apavorados! ¡Con todos buscándolos ya deberíamos tener noticias! ¡No, Siva! ¡Sí! Solo que ya buscaron a los alrededores, entonces... Ismael debe haberse los llevado más lejos del campamento de nuevo. ¿Qué estás insinuando, Siva? Que tu hijo hizo burradas otra vez. ¡Nunca! Ismael ya pidió disculpas. Es un muchacho muy responsable. No van a creer lo que vimos. ¿Es Ismael? ¿Hallaron a Ismael? No. Pero oímos explosiones muy fuertes. Eso oímos. También la tierra tembló. Casi destruyó nuestra cocina. Estábamos en lo alto del encinar cuando... Una bola de fuego descendió del cielo. En dirección del valle de Sidín. ¿Y mi padre? ¡Y mi madre! Yo tuve tanto miedo. Ay, mi amor. Ya todo está bien. No está todo bien, ¿no? ¿No? ¿En dónde se metieron? Andaba todo el mundo buscándolo. ¿Y Ismael? ¿Qué hay de Ismael? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Hablen! ¡Habla! Él... cayó al precipicio. ¡Habla! 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 Ay, Señor... No encontraste! No encontraste... Ni diez justos en esas ciudades. ¡Helot! ¡Ay, mi Dios! Abraham, yo me acordé de ti. Saqué a Lot de en medio de la destrucción. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. ¿Y Abraham? Necesito que venga. Calma, Agar. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer sin mi Ismael? ¿Qué sucedió con él? Los niños ya están aquí. Están de vuelta, Pedro. Dijeron que mi hijo cayó por un precipicio. ¿Cómo dices? No sé, fue cuando la tierra tembló que él se despeñó y se hundió en un río. Hay que ir a buscar a mi hijo. ¿Pero dónde están los otros, Imeí, Alon? Están fuera porque fueron a buscar a los pequeños. ¿Y Abraham? Abraham salió también. Fue a lo alto del encinar a ver qué pasó en el valle, decidí. Entonces, voy con Gael. No puedo esperar. Los acompañaré. Tranquilízate, Agar. Vamos a encontrar a tu hijo. Ya va a anochecer. Mejor llevamos algo de luz. Toma esta lámpara, Agar. Tenemos antorchas también. Le pedí a Elisa que se quede y avise a todo aquel que llegue. Perfecto. Debemos irnos ya. Vamos. Vamos. Aila. Aila. ¿Por qué? ¿Por qué? Te dije que no miraras atrás, Aila. Los mensajeros de Dios te dijeron que no miraras atrás. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre. Madre, habla conmigo. Habla conmigo, madre. Madre. Madre, habla conmigo. Habla conmigo, madre. 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 Ella está paralizada. Madre, no se mueve. Ay, hija, le dije que no mirara atrás. Se lo dije. Le pedí que no lo hiciera. Madre. 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 Habla conmigo. Madre. No. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es sal. Es sal. Es sal. Nuestra madre se volvió en estatua de sal. ¿Qué es esto? Madre. ¿Por qué? Ella se fue, padre. No hay más que hacer. Pídele a Dios, padre. Explícale. Pídele a Dios, padre. Los mensajeros de Dios fueron claros, Faltid. No debíamos mirar atrás. No sé por qué madre lo hizo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir de frente. ¿Y dejar a mamá aquí? Madre no está más aquí, Faltid. Tenemos que continuar. ¿Ya puedo ver? ¿Ya puedo ver? Creo que sí. Todo acabó. No. No, no. No, no. No, no, no. Se está haciendo de noche. Es mejor irnos de aquí. Vamos a la ciudad. Vamos a la ciudad, padre. Ven, padre. Ven. Vamos. Toma eso. Toma eso. Toma eso. ¡Ellos nos matarán! Pero si no hicimos nada. Están espantados y furiosos. Tendremos que huir. Si ellos ven que Dios nos salvó y destruyó todo, será peor. ¿Y dónde volver? Todo atacó. Ellos están cada vez más cerca. Ya no llegaremos a Soar. ¿Entonces a dónde? Vamos a subir al monte. Tierras altas. Como el mensajero de Dios dijo. Es la única opción. Vamos. ¡Felición! ¡Felición! Gracias por ver el video.